Trabajadores del Ministerio de Educación recibieron el pago del mes de julio. Yo le agradezco, ¿verdad?, tanto a la institución como a la coordinación que hay junto con el banco para nosotros recibir este salario, ¿verdad?, que lo utilizamos para sufragar nuestros diversos gastos, ¿verdad?, de alimentación, de vestuario, y nos parece pues esta iniciativa que surgió y que siempre lo estamos recibiendo en tiempo y forma. Sí, el pago es más rápido, ¿verdad?, que en vez de estar en un banco haciendo fila, esperando por largo tiempo, asimismo pues al ser más ágil el servicio desde acá de la institución, pues nosotros así podemos avanzar un poco más en el trabajo que tenemos de cada día. Es importante, ¿verdad?, porque pues realmente que ya estamos nosotros, ya estamos presupuestados para hacer uso de este recurso y pues los gastos que se derivan de colegiatura, de los gastos del hogar, el mantenimiento, ustedes saben todo lo que es los productos de consumo y esto nos facilita también los pagos pues que tenemos adicionalmente a casas y eso. Para Noticias 12, Gloria Campos.